En Chile durante décadas, y ahora menos ya que llegó Boris al poder, hubo muchas jugarretas políticas dentro de la Federación de Estudiantes. Las famosas Toma, Paro. Y yo me acuerdo una vez, cuando yo era profesor, y tú sabes que no terminé el de los más amados cuando salí de ahí, la historia de amor siempre termina mal en todo caso. De hecho, no va a estar el estudiante de esa época. Sí, los comentarios. Donde hay odio hubo amor. Bueno, el asunto es que la Federación de Estudiantes a un momento dado se hizo elegir bajo un piso de votante, porque también es un problema de participación, no crean que todos los votantes están así omnibulados por la elección de Federación, bajo el piso que permitía validar la elección, según los propios estatuos que los propios estudiantes habían inscritos para la elección de la Federación. Yo lo indiqué. Esperen, ustedes no respetan los mismos estatuos, igual validaron la elección. Y cosas así a nivel de la Universidad de Antofagate, te hablo de unos años atrás. Imagínate lo que pudo suceder en Santiago, en la U de Chile, en la PUC. Es decir, todas esas jugarritillas de este estudiante para llegar a la cúpula, quizás ahí podían permitirse no respetar un estatus que tú mismo escribiste, o que debes respetar por reglamento. Pero cuando tú diriges el Estado, es diferente. Es diferente por diferentes razones. Uno, porque hay más contrapoderes. Dos, porque hay más gente que te mira. Tres, porque lo que estás involucrando no es la gestión de una federación estudiante, es la gestión de un país. Y yo creo que se perdieron en aquello. Gabriel Boric es un killer en el juego del poder para el poder. Pero en cuanto a gestión, hay mucho que desear. Y tú lo ves a nivel de economía, lo ves a nivel... Bien que te tratan de indicar que el país creció, a nivel de seguridad, en mucho ámbito. Entonces yo creo que esa manera de hacer política, encapsulada en el juego de poder por el poder, yo creo que está teniendo hoy en día eso y nos está dando resultados, porque nos están haciendo grandes obras.